Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de vídeos en las que vamos a hacer un repaso, un recorrido por las principales especies de homininos, así como por las principales etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores ya hablamos del origen del género homo en África, así como de sus posteriores salidas de este continente. Fruto de la salida de África y de la especiación que sufrieron en diferentes lugares de Asia y Europa aparecieron nuevas especies, y algunas han sido descubiertas no hace mucho. Es el caso de los enigmáticos denisovanos, y es que esta especie, o quizá incluso subespecie, no se identificó por rasgos anatómicos en ningún esqueleto. De hecho, todos los restos fósiles que tenemos de esta especie son muy fragmentarios. Entonces, ¿cómo sabemos que se trata de una especie diferente a las que ya conocíamos? Pues bien, esta especie fue identificada gracias a su ADN. ADN extraído de unos restos fósiles, descubiertos en 2010 en la cueva de Denisova, en la remota región de Altai, en Siberia, y en las mismas capas en las que se encontraron estos huesos, cuyo ADN se pudo secuenciar, también aparecieron herramientas líticas. Tanto los restos fósiles como los niveles geológicos en los que estos fueron desenterrados, sugieren que esta especie de hominino vivió entre hace un millón de años y cuarenta mil años, lo cual es un rango de tiempo bastante grande. Y que este rango de tiempo termine hace tan poco, sugiere muy fuertemente que convivió, o al menos coexistió, con humanos modernos y neandertales. Un molar que ya se había descubierto en el año 2000, en esa misma cueva, recientemente proporcionó ADN mitocondrial muy semejante al de estos restos fósiles, en concreto al de un dedo, que se encontraron en 2010 y que fueron del origen de este descubrimiento. Además, un estudio posterior de este molar ha revelado que, anatómicamente, se ve que difiere de humanos modernos y de neandertales. Estas características del molar, unidas a la evidencia genética, demuestran que se trataba de una especie que no se había descubierto hasta ahora. De hecho, el análisis de este ADN mitocondrial revela la existencia de un ancestro común, de estos denisovanos, de los humanos modernos y de los neandertales, que pudo vivir aproximadamente hace un millón de años, datos que encajan a la perfección con los recientes estudios publicados acerca de las proteínas del esmalte de Homo antecesor, que también demostraban la estrecha relación entre los denisovanos, los neandertales, los humanos modernos y los antecesors. Y por lo tanto, también sugieren fuertemente que antecesor podría ser un pariente muy cercano de estas otras especies, incluso puede que su ancestro. Este resultado, este hallazgo, la detección de una nueva especie, de la que había material demasiado fragmentario o escaso como para determinarla anatómicamente, ha permitido reevaluar restos fósiles que ya se habían encontrado antes. Por ejemplo, una mandíbula datada de hace 160.000 años, encontrada en 1980 en la cueva de Basilla, en la meseta tibetana, cuyo análisis de las proteínas dentales sugiere fuertemente que era una mandíbula de un denisovano. Este hallazgo demuestra que los humanos modernos no seríamos los primeros que ocupamos la meseta del Tíbet, como se creía hasta hace poco. Lamentablemente, la escasez de fósiles y de elementos anatómicos no nos permite llegar a saber más cosas acerca de estos homininos, como sus proporciones corporales o su volumen craneal, posibilidad de lenguaje, cultura de algún tipo. Eso sí, las herramientas y objetos hallados en la cueva de Denisova sugieren su atribución al paleolítico medio, presentando una industria muy parecida a una chelense tardío o musteriense, y algunos de estos objetos se han identificado potencialmente como adornos corporales. Pero estos enigmáticos denisovanos no son las únicas especies que se han encontrado y definido recientemente. En el próximo vídeo hablaremos de otra de estas especies, Omona lady. Si nos acompañáis podremos seguir indagando juntos en estos temas. Así que para no perderos ningún vídeo, recordad suscribiros al canal, darle al botoncito de la campanita para recibir las notificaciones de vídeos nuevos y visitarnos en nuestras redes sociales de la Fundación PalArc. Recordad también entrar en nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestro pasado. Muchas gracias. 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 Gracias.